La cantante Madonna, en uno de los discursos más encendidos de la marcha de las mujeres en Washington, instó a cientos de miles de personas que salieron a las calles en Estados Unidos a rebelarse, a no aceptar esta nueva era de tiranía en referencia a la presidencia de Donald Trump. Sí, pensé mucho en hacer explotar la Casa Blanca, pero sé que eso no va a cambiar nada, aseguró la artista con una sonrisa en momentos previos a subir al escenario para cantar. Muchas otras caras conocidas se unieron a la marcha en Washington y se fueron sumando a la protesta anti-Trump como Alicia Case, Ashley Jude y Scarlett Johansson. I respect that you are our president elect and I want to be able to support you. But first I ask that you support me. Support my sister, support my mother, support my best friend and all of our girlfriends. Support the men and women here today that are anxiously awaiting to see how your next moves may drastically affect their lives.